Andate, 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 no podes estar acá, andate. Estoy acá con vos y me voy a quedar acá. No, no estás conmigo, no estás conmigo, no me estamos más, vos ahora estás conmigo y yo me muero con vos, pero no podes estar acá, no me estamos más, vamos a volver a la misma de siempre, Laura, te juro que no, tenés que ir con tu novia, te debes estar esperando. Pero estás esperando abajo y que me espere abajo, se va a quedar abajo esperándome, no me importa nada, Laura. ¿Cómo? Estás abajo esperándote. Está abajo esperándome, quiso venir a ver cómo está. Pero no puede estar abajo esperándote, no puede, tiene que estar acá, no tiene que estar, no tiene que estar Patricia en el medio, no puede existir Patricia, pero Patricia existe, ¿cómo anda tu cabeza? Le des más, no entiendo, es que está, es que está, ¿entendés? Y yo sí tengo rollo con que Patricia exista, con que Patricia esté, y ella también lo debe tener, lo que pasa es que se la banca como una duquesa porque sabe que vas a venir igual. Dale, andate, 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 dale, andate, nene, andate. Listo. ¿Qué pasó? ¿Qué rápido? Nada. ¿Qué hiciste rápida? Y sí, sí, ¿qué iba a hacer? Subí, le pregunté cómo estaba, si necesitaba algo, agradeció, listo. ¿Pero es que le cayó mal que fueras a visitarla? ¿Qué pasó? No, le cayó bárbaro, al contrario, incluso me agradeció, te mandó un beso, todo bien, todo bien. Era una situación rara también, Patricia. Sí, la verdad que para mí fue rarísimo estar acá esperándote, vos allá arriba con Laura, no sé. Te dije que subiera. Bueno, era más raro todavía eso, volvamos a la brigada. La verdad, realmente no sé qué pensar porque nosotros no tuvimos nunca ningún problema con Gómez. ¿Pizarro, ustedes tienen cámaras en las salidas? Sí, sí, por supuesto. O voy a recuperar las cintas de ese día. Bueno, allí se ve que él se vistió de otra manera y burló a la guardia haciéndose pasar por un visitante. ¿Y ustedes cuándo se dieron cuenta de esto? Cuando se retiró la última visita, ahí saltó. Hay una cosa que no me queda clara, pizarro, ¿ustedes no piden documentos? Se llevó los documentos desde la última visita. Se los llevó. Y bueno, vos vamos a tener que esperar que vuelva Gómez. Yo le pedí que me averiguara si hubo visita para Burgos ese día, ¿averiguó algo? Sí, sí, sí. Un hermano. Gustavo se llama. Pero, digamos, todo normal. ¿Y en ese momento Gómez estaba? Sí, fue muy temprano. ¿Pensás que el hermano de Burgos sobornó al guía? Bueno, Gachito, bajá un poco, negro. Si faltan dos horas para que llegue el enfermero, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Qué pasa vos, bello? ¿Tenés miedo? Yo estuve a la mañana en el cirugas, ¿sabes lo que es? Da terror. Los piruchos que están ahí. ¡Para un poco! ¿Sabes lo que esperaron ahí entre los locos? Y esperábamos, ¿qué problema tenés? Nos meten adentro, negro. O sea, boludo. ¿Qué tenés miedo, boludo? La verdad me da cagazo, querés que te diga. A mí la locura me da cagazo. No sé si fue que laburamos de esto, que hay que estar medio pirado. No, vos tenés miedo porque como andás peleando y todo eso, y son medio calentones y qué sé yo. Sí, bueno, eso. Cuando yo me saco, a veces tengo miedo de irme para el otro lado. Vos, Pelle, ¿sabés lo que te falta para cortar polea vos, hermano? ¿Sí? ¿Estás seguro, no? Si me lo decís vos que... Más bien. Está bien, mi hijo. Ahora, hay una sola cosa que no me cierra. ¿Por qué el director sospecha del enfermero este, cómo se llama? ¿Gómez? Sí, no, no, no. ¿Por qué? El tipo no sospecha, ¿eh? ¿Cómo que no? No, el tipo tiró una punta. Dice que este tipo estuvo laburando cuando Burgo se rajó. Y que él después lo notó como medio raro, ¿viste? Como que estaba presionado. Y bueno, porque por ahí el chabón que le garpó lo está presionando para algo. ¿O no? O capaz que nada. O capaz que es un intento nuestro, no pasó un caraco, el tipo no estaba en ninguna. ¿Y quién le pagó? No, no sé. Sí, sí, sí. Mi hermano dice, por ejemplo, que le puede haber garpado un pariente del loco. Sí, pero no me cierra por ningún lado, hermano. ¿Por qué? Y porque si el chabón salió, además garpado, o sea que custodiado, ¿por qué no se guardó? ¿Por qué la trató de ir a matar a Laura así al toque? No me cierra, ¿qué tanto odio le tenía a Laura? Sí, parece que sí. No, no me cierra, loco. Se tendría que haber guardado, ¿viste? ¿Pero es que está buscando lógica en un pirano, un tipo que está pisurado en la cabeza? El quino, déjate de joder. Opelle, una cosa es estar pirado y otra cosa es ser un pelote. Es rarísimo, Gómez no se presentó, son siete y cuarto, hace como unos veinte minutos que debería haber estado aquí. Bueno, le voy a decir una cosa, esto más que un percance es un problema y bastante grave. ¿Esto confirma que el tipo tiene algo que ver? Escúchame, Pizarro, ¿habló con él? ¿Se puede haber enterado de algo? ¿Le dijo alguna cosa? No, no, yo hice lo que ustedes me dijeron. ¿Queríamos en hablar con él? Sí, pero el tipo se aigó. El tipo se aigó, por eso no va a venir más. Doctor, ¿me puede dar la dirección de Gómez, por favor? Sí, sí, acompáñame. Urgente, por favor. Oh, carajo. Hola. Encontramos a Gómez. ¿Qué pasa? ¿Qué, Panamelo? No es lo que esperabas. ¿Qué te pasa, Gómez? ¿Qué haces acá? Venía a pedirle disculpas a Patito, por eso no, yo me iba. ¿Y el laburo? ¿Qué tal? ¿Cómo está el tema de Gómez? Lo mataron, antes que hablara. ¿Qué lo parió, che? O sea que esto va a interferir en la investigación de Copi. A mí me parece que hay alguien que le quiere cagar la carrera a Copioli. ¿Te parece? Sí. Estás para nada, Víctor, hermano. Esto es una venganza y nada más. ¿Cuál es lo complicado? Concibió guita, le pagó un soborno al enfermero, o sea, tú y se pagó. ¿Y de dónde sacó la guita a la familia de Burgos? Pará, pará, pará. ¿Qué pensás? ¿Estás hablando de cuánta plata? Ya con tu cara a un enfermero, dos mangos. Yo voy a seguir investigando. ¿Por qué no dejamos este tema para mañana? No es momento. Pato tenía razón. Está bien. Lo veo hasta mañana. Ahora, ¿cómo es la cosa? ¿El chavón te dice Pato y vos no le decís nada? Ah, pero no le quiero ni contestar por eso. Nosotros te decimos Pato, decís Patricia, Patricia, todo el tiempo. No tengo ganas de decirle nada. ¿Por qué somos así? ¿Cómo es la madre? Pero que diga lo que quiera, qué sé yo. ¿A qué vino? No importa. Nada, pedirme disculpas para un tema, qué sé yo, no sé. Oye, te puedo decir algo, pará. Estamos hablando de Franco Noherri en nuestra foto, te pido por favor. Es como verlo, che. Escuchame una cosa, escuchame una cosa. Uy, qué chavón. Franco nunca, nunca hace nada si no tiene buenas razones. Entonces, ojo, porque el chavón te está diciendo... No te persigas. Decime qué te vino a decir. No me vino a decir nada, che. Nada, no me vino a decir nada. ¿La podés cortar? No tengo ganas de hablar de Franco. Bueno, tenemos que hablar de Franco. Escuchame, ¿qué hay cosas de las que no podemos hablar ahora? Decime qué pasa, qué pasa. No pasa nada, che, me voy a decir nada. No estoy razonando. ¿A dónde te va? Pero no te rayés, hablamos, estamos hablando. No, me quiero ir, tengo que dar una vuelta. Pero Patricia, voy a estar sola. ¿A dónde va? A dar una vuelta. De cagar la carrera. ¿Qué parece? Sí. Estás para novia, hermano. Esto es una vengancia nada más. Estás para novia, hermano. ¿Qué hacé? Mirá, Laura, que... ¿Dónde estuviste? Estuve por ahí pensando. Estaba muy preocupado. Patricia me... No, ya sé. Bueno, pero no hablemos ahora. Vamos a dormir. Está bien. No hay venida, abrázame, por favor. No hay venida, abrázame, abrázame. No hay venida. ¿Qué pasa? Nada. ¿Qué pasa? Miráme. Miráme. Nada. ¿Qué te pasa? Nada pasa que no puedo más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no puedo. ¿Qué pasa? ¿Qué no puedo más? ¿Con qué? No puedo más con nada. No puedo más con... Con todo. ¿Con todo qué? ¿Qué es todo? No puedo más con nosotros.